Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos ya aquí en su programa Salar Sin Fin, que tal como están, muy buenos días estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo suena ostentoso, pero es cierto y es que lo estamos haciendo a través de esta señal internacional en el marco, en el contexto, bajo el comijo de corporacioninmanente.com.mx Presencia Local en Medios, que a través de la Intensa Cantales de México y a dos radiotodoscontaminacion.com hacen posible que esta señal llegue hasta usted Don David Méndez, como todas las mañanas me acompaña en el control de la nave muy buenos días, Don David, esta mañana, como ya es costumbre, todos los miércoles tengo la gran compañía de compañeros integrantes de la Escuela Normal Superior Federal y Sarra en el Estado de Duarte, un saludo como responsable del proyecto, Eduardo González Tlacuilo Eduardo, que tal, como estás, muy buenos días Bien, buen día, un saludo a todo el auditorio En estos dos primeros bloques, saludo a Cristina Carrera Bravo, Cristina que tal, como estás, muy buen día Hola, muy buenos días Saludo también a Esteban Tlapaya Hernández, que tal, Esteban, como estás Buenas días Muy bien, vamos a procurar que no pase por aquí para que no hagamos ese ruido Miren, le comento, ingresando ya, como usted sabe, a alguno de los principales diarios de circulación nacional Le digo que cada año secuestran en México a 20.000 para trata laboral o sexual En una nota de Elizabeth Velasco para el periódico La Jornada Se dice que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones Cada año 20.000 personas son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual Siendo las niñas y mujeres 80% de las víctimas Informaron lo anterior, Grench Kuhnher, coordinadora del Instituto para las Mujeres en la Migración Mónica Salazar, del Colectivo contra la Trata de Personas en México Aida Díaz, de la Coalición para la Abolición de la Extravitud y la Trata de Personas CAST, por sus siglas en inglés Y Antonia Chávez, del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas Capítulo México Repito este primer apartado, que es escalofriante De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones Cada año 20.000, 20.000, 20.000 Son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual Siendo las niñas y mujeres 80% de las víctimas Que hay que decirlo, esto parecería obvio, Eduardo Que son solamente las mujeres las víctimas propicias para la explotación laboral y sexual Pero hoy, dada la diversidad de preferencias sexuales Dada una serie de cuestiones como Los secuestros, los plagios por explotación laboral También los hombres son elegidos precisamente para ser privados de su libertad Sobre todo en el norte del país Donde los campos de cultivo del narcotráfico Son mantenidos, obviamente, por valores privados de su libertad ¿Cómo ves esta nota, Eduardo? Definitivamente es una nota que va a causar estupor Y seguirá causando estupor a todo lo largo y ancho del territorio nacional Porque es una cuestión no válida Pero también habría que ir al fondo de las cosas ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué el sistema está así? ¿Por qué se permiten esta serie de cuestiones? Entiendo que un secuestro es algo en donde no está por medio de tu voluntad Pero también hay personas que al no ver alternativa Padres de familia, ha habido entrevistas en diferentes medios de comunicación Que votan por vender a sus hijos ya de una manera muy normal O regalarlos O regalarlos, exactamente En las serranías de Oaxaca, en la serranía del estado de Guerrero Se sabe de muchas comunidades donde los propios padres Te ofrecen a sus hijos cual mercancía Y no interesándoles cuál va a ser el fin de sus hijos Eso es bastante negativo Yo siento que es un problema de fondo en donde definitivamente El gobierno de la república tendrá que poner más atención Para tratar de evitar y compartir esto Porque la trata de personas no es exclusiva de América Latina A nivel mundial, inclusive es triste decirlo Hay hasta agencias de reclutación que ya están registradas De qué manera, lo ignoro, pero están puestas al público Esto es lamentable, es triste Pero también es riesgoso Es decir, porque detrás del negocio de la trata de personas O de la esclavitud laboral Hay toda una red enmarañada de intereses Que mezclan entre situaciones políticas Cuestiones empresariales Y por supuesto, del orden efectivo En este sentido le pregunto a Cristina Carrera Su opinión con respecto a eso que estamos comentando Cristina Pues este México de verdad, o sea, sí es un gran problema Y creo que el gobierno de México debe de tomar más medidas Para que esto disminuya Porque pues sí, más se da en las comunidades también marginadas Yo creo que es por la falta de economía Que como comenta el profesor Eduardo Venden a sus hijas ¿Y por qué? Porque quieren tener una mejor calidad de vida Y pues se las compran Ya sea con ganado, con dinero Y pues esto no está bien Porque también no saben cuál va a ser el trato De estas Sí Este se ha considerado como un mal Del siglo XX De finales del siglo XX Pero yo diría que va a cobrar una cara insospechada Debido a que con las redes sociales También se plantea toda un área para la captación de inocentes Esteban, tú eres de esta generación Que ha asumido las redes sociales como algo cotidiano Como algo que sea parte de sí Te pregunto ¿Cómo crees tú que podría estarse previniendo Este fenómeno probar? Pues No tanto prevenir Porque sabemos que Las redes sociales Todo este tipo de De comunicación Vía internet Pues ya está al día No es tan fácil La verdad no Erradicarla No se puede Entonces Día con día Yo En mi opinión No pienso que se Pueda erradicar ¿Tú crees que no se puede erradicar? O sea ¿Debemos darnos por vencidos? No Bueno A ver si usted que te lo quiere Aunque pues No de un todo Se podrá erradicar Pero no al 100% Erradicar O sea No se puede erradicar al 100% Pero no puede dudar los por vencidos ¿Entiendo? Sí Bueno Eduardo ¿Qué hacen entonces? Definitivamente en materia de las redes sociales Afortunadamente Algunos prestadores de servicios Sin hacerle publicidad a ninguno Pero está Ya cuentan con algún sistema de candados En donde hay cuestiones de seguridad A nivel electrónico Para que los hijos En este caso Que están ya muy inmersos en la red social Pues tengan prohibido el acceso a ciertas páginas Y a ciertos lugares Que obviamente representan un peligro Sin embargo Hay algo Que creo que se nos escapa de las manos Y no encuentro en esta manera Una forma contundente de combatirlo Que cuando tú platicas en una red social Con un extraño Con un nombre Que generalmente es ficticio No sabes exactamente Quién está detrás de la conversación Y ahí Por ahí Hay muchos spots En la web Que hablan en función De que los padres Deben estar muy en contacto Con las personas O lo menos De vez en cuando Echar un vistazo Con quién está platicando Mi hijo De qué habla Etcétera Etcétera Sobre todo cuando están en una edad muy vulnerable Específicamente en la adolescencia Que es donde fácilmente Con el canto de las sirenas Pueden ser atrapados Muchísimos jóvenes Aquí yo pienso Que la responsabilidad Es fundamentalmente De la familia De los padres O sea De la familia va a depender Que esta situación no se propague Asimismo Las redes sociales Insisto Ya cuentan con candados Para tratar de asegurar Ciertos sitios Que no pueden ser adecuados Para los menores de edad Eduardo Pero esto se ha estado Solisticando Porque Son bots El primer contacto Que tiene Digamos la víctima Con los plagiarios Es decir Hay bots Que fingen El comportamiento humano Para captar Posibles víctimas De pedastia De secuestro Etcétera Y Una vez que ya Más o menos Es detectado el perfil Entonces ya entra El secuestrador El tratante En fin El problema no es tan simple Porque se va Creo yo Cobijando Con Avance tecnológico Y como decía Hace un momento Con las redes Que mezclan Intereses políticos E intereses económicos Sí Sí Definitivamente Sin embargo Para ir al fondo De todo De todo este asunto La colaboración Debe ir entonces También con las autoridades Responsables En esto Otro de los detalles Que alarma un poquito Aquí en México Es que en cuestión De redes sociales Todavía no hay Una legislación Muy clara Y de eso Hablo por ahí Con algunos datos Exactos En donde En materia De las leyes De comunicación La red social Todavía no se encuentra 100% tipificada De algún modo Hay un espacio En donde la palabra Libre Es aceptada En todas sus letras Y es permisible En todo Entonces ahí Yo siento que también La legislación Debe apuntar Hacia eso El problema es grave Tiene un fondo Bastante Bastante Complicado Pero sin embargo No podemos quedarnos De brazos cruzados Los intentos Se deben hacer Dice la nota Esta que estamos Tomando como referencia Que en el caso de México Retirieron La trata Se ha recrudecido Por el clima De violencia Y la ausencia De políticas públicas Para atender Y mejorar Las condiciones De vulnerabilidad Y pobreza Extremas De niñas Y mujeres Explotadas A escala Nacional Internacional Acaba de Hace poco Yo me enteré No sé Máximo Una semana y media Dos semanas Sobre el caso De una mujer Desaparecida En nuestro país En la cual Según el dicho De los testigos Es solicitada Por un narcotraficante Y llevada Por sus secuaces Por pedido O sea Como aquellos tiempos En los cuales En la revolución Se decía Oye Me gusta esa mujer La quiero para mí Tráiganmela Y así es como Desaparece Entonces Este es el caso No recuerdo El estado No quiero Errar En mi comentario Pero sí me llamó La atención Esta situación Entonces parecería Que estamos llegando A estos tiempos Cristina En donde Si tú destacabas Por alguna característica Si tú destacabas Por ser bonita Por hablar bien En público Por tener recurso En fin Por algo Puede ser Que seas El motivo De secuestro De privada Tu libertad ¿Qué opinas? Sí así es Pues de hecho Estamos volviendo A los tiempos anteriores Como usted ya lo mencionó Que Este Si te gustaba alguien Ya fuese Hombre o mujer También incluso Este Ve que los padres Era de que No pues ya la daban Y la mujer No este No tenía la opinión De decir No pues es que Si me quiero casar con este O si me gusta Como ahora en la actualidad Pero esos tiempos Están regresando Este Y le vuelvo a mencionar Eh Los padres tienen mucho que ver Incluso también Eh Las adolescentes Las jóvenes Las mujeres Este Eh Se van incluso Por dinero Porque quieren tener una vida mejor Y porque como usted lo menciona Este Hay mujeres muy bonitas Pero Este Pues no tienen economía No tienen este Dinero para tener una buena educación O para vivir bien Han este Vivido con muchas carencias Entonces pues Es una salida muy fácil para ellas O igual para sus padres Porque o tienen hermanos más pequeños Y quieren pues que ellos vean mejor A costa de su sufrimiento Bueno Si le parece Vamos a regresar De una pauta Dejo esta pregunta No le hemos dado respuesta Esta pregunta Que Que nos lanza Lanza acertadamente Juan Torres Para Alimentar Eh El siguiente podcast Y regresamos Vamos y regresamos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios En medios En medios En medios En medios Gracias.